Bienvenido a mi juego, que hablas de la demo De momento no te han metido en mi juego Así que si crees que me ganas pana, denomina el efecto placebo Me meto un bailecito y Skinny te noquea Tú no creas, eres teo loco Te digo, juega, juega Estoy jugando a la play como zorro renoja Y tu puta madre es una zorra que ronea En el Atleti de Madrid, yo debo ser yo Y por tu cara tú no eres feliz Oye, con un watermelon se ha hecho un bong Tuvo un culandrón Te meto con el pollo en la frente, suena a clon Yo soy del Atlético, reviento todo el colchón con tu salva Es que estoy lloro, no me pesan en kilos, me pesan en kilates En kilates, no eres mi freestyler Yo soy el Skinny, muerdo como un rockbiler Y me comen los cojones Tus tobillos tienen más tracciones que un lowbiler Mira, escucha camarada Estoy en cuenta de la violación Pero así te hago la manada Es que mi piedilla te folla Eh, yo no soy un cateto Nadie te ha dado un abrazo completo Tienes más cintura que una secuoya Viene un naturista y se encadena a ti Porque no te llevan, eres un jabalí Me río de ti, de ti, de ti, de ti Soy Skinny Skill Soy el niño fumado de wit Eres un toyaco El chivato no está delante, detrás Eres un toyaco Eres un toyaco El chivato no está delante, detrás Eres un toyaco Como callao, quiero repetir Si es que voy tan sobrado mi hermano Wow, te enfrentas contra Sao Y has entrado en su juego Te enfrentas contra Sao Tú eres un normal Oye papi, que lo guau Tú quieres agresividad Y me pongo a hacer la del Y al final me pongo rubio Y jame, jame, jame ¡Vamos! Tú me has fumado de choto Yo choto mis puños Contra tu boca Y te lajo el colo De forma seria De forma seria De forma seria De forma seria Tú puso mi presa y seria Por la estérica No polla ¡Vamos! 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 Y tú hoy en la batalla Está marcada la de múltiple Y con lo que cuentan los chistes El hormiguero Oye, yo soy el múltiple No, yo soy el de sobredosis Me tomo una pasta Y parece que soy alguien ¿Va? ¡Vamos! 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 Oye, pra, pra Te suelto referencias De vídeos De atrás Es decir ¡Bruda! Veo el YouTube A todas horas ¡Me la he metido toda! ¡Vamos! 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 Cállate, mejor cuélgate Voy a la pija Me corro en su cabeza Y dice que es ¡Cólgate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu madre te echaba ibuprofeno En el colacao Y le ponía la excusa De que era turbo ¡Ja, ja, ja, ja! Tú pa' mí eres un mareca Yo soy el de aquí en el alco Y tú aquí siempre ceca Y yo, what up? Yo soy como la supermena Nací de porros te hace Y cosas bonitas A ser malo de cojones Le llaman chulería de barrio Si te gustan mucho chachos A tomar por culo Te gano aunque no vaya a votar ¿Todo? Tú sueltas tonterías Yo lo suelto más que real Esto es chulería Mucho muchacho ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora te lo pico Es porque yo vengo de raza Porque este trabaja En el bonpreu de mi casa ¡Ja, ja, ja! En el bonpreu en el media mar de Fritz Oye Skinny Skills Vuelve a reventar to'l bitch, eh! Yo sé quién es este en sí Es el de Has traído huevos, leche Y traído la galleta chiquilín ¡Ja, ja, ja, ja! ¡ÓRBORA! El que me ha tocado en filtros Hacía zumba de puta madre Y tú montas de puta madre un vendaval Oye, yo lo que es chacho Skinny like mucho muchacho Slatni Bremovich con su mostacho ¡Sí! Yo no hago zamba ni bambó Te hago el baile del serrucho ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, no veo heavy logo No me des la mano Luego, cuando se me pase Con el siroco a lo mejor Sí Oye, Prim Me he tomado siete setas ¡Loco! Parezco yo sí ¡Ja, ja, 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 ja! Ya se le ha pasado el siroco ¡Vale! A la derecha Skinny Y a la izquierda Neville's ¡Jurado en tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Cuatro por cuatro! ¡Pobre Raúl! ¡El primer! ¡Loco, tú no eres hombre! ¡¿Qué me estás contando? ¡Yo entro en listas Forbes! ¡Oye, estoy cocinando aquí un cocktail! ¡Vaya pecones más pequeños! ¡Parecen pitufos! ¡Parecen pitufos! Hermano, no me renta, se ha dicho yo el skinny loco y esto es lo que pasa, voy a explicar el motivo de mi voz Un cani me ha pegado, el balón cástico se me ha subido a la garganta Tú eres una maricona, oye dime broga, tú me comes pa' la hueva Dime al cops, al bastard y luego denuncia cuando el móvil se lo roban Hermano, que sepas, tu madre es una zorra, esto es magia borracha, le enseño la varita y se pone como una burra ¿En serio quieres más? Me parece que eras de la escuela de Listerlin porque siempre es una mal follada Hey yo, normal que te entube, normal que con estrés yo te encule Cojo a tu novia y le digo sed nubes, y la memoria de mi móvil es el nuevo RedTube ¿Qué me estás contando? Te robo todo el flush, estoy en el Carrefour, vendo hummus con sugus ¿Cómo tienes Harry Potter? Si eres más desconocido que la casa Hufferfus Equini Equins, vuelve a partir, lo sabe Frim, con la cara de un guiri perdido de la playa que le pregunta al Paqui Cerveza Beer Cerveza Beer Además esto es extraordinario, yo no te tiro sangre o muero en el barrio o me muero en Brooklyn Lo tengo claro, tengo a lo mío detrás, oye que lo guau, suena el primer disparo Yo no te tiro nada Gracias.